Los mejores 10 jugadores del draft, sin duda, son estos. Los mejores picks. A ver, comenzamos con el portero, Silverio Rochi. Mira esto, José López. Este portero es mejor que Arake. Fácilmente, fácilmente. O sea, no estoy terminando. Claro, tienen 5 años, pero mira esto. Mira esto, mira esto. Mira esto. Saca con los pies. Bola ahí, mira. Rescata. Mano a mano, te la saca con la mano. Este para mí es el mejor portero. Sin duda que hay en el draft. Es bufón, es bufón. Míralo, míralo aquí. Tuqui, se la devuelve. Cualquier portero ahí explota. Él no. Él abrió y jugó. Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. Fútbol champán. Sichero, este es el portero, hermano. Este es el portero, no lo busquen más. Quiero otra, quiero otra cuando se la dan. Míralo aquí, míralo aquí. Tuqui, chao. Pausa. Toma. Pase filtrado, rastrero, hermano. Este es el hombre. Este es el hombre. Este es el portero. 100% este es el portero. 291, Silverio Rochi. Si no está disponible, debería ser nuestro pick 1. Si no está disponible Silverio Rochi, por mala suerte, si no llegamos, Edgar Álvarez. La segunda opción. Pero para mí hay que ir por el italiano. 100%. Después, cuando vamos por los defensas, 100% hay que ir por Paganoni. Es el mejor defensa central, defensa en general, pues. Porque aquí no hay defensa central que está en este draft. Es decir, mira a este chamo. Mira a este chamo. O sea, literalmente la reencarnación, no sé, de Pablo Maldini, de Rafa Márquez, de... Es que, míralo, míralo. Pero es que, míralo. De paso tiene esto. Te dribla la clave en el ángulo. No lo pasaron. En todo el video no lo pasan. No lo pasan. Hay un minuto de él metiendo corazón en el ángulo, tirándose bicicletica y nadie pasándolo. Mira esto. Nadie se la quita, hermano. Mira, mira. Mira. No le toca la pelota. Este es el central. Primer pick el portero, Sichero. Segundo pick, un defensa. Que si no es Paganoni, hay que ir por Patricio Arias. Este es otro que es un fenómeno. Literalmente un fenómeno. O sea, ya lo vi todo. Ya lo vi todo, Sichero. No hay mejores. Créeme. No hay mejores. Acabo de ver a todos los jugadores del draft. Te aseguro que te estoy diciendo cuáles son los mejores. Aquí. En este video. Listo. Ahí está. Mirá. Mirá. Es que hasta cuando lo pasan, la recupera, hermano. Y tiene estos detallitos. Tiene estos detallitos. Mirá eso. Mirá la definición. La calidad. Mirá. Toma. Te la quito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Literalmente lo mejor que hay en el draft está en la línea defensiva. Si por casualidad no tenemos la posibilidad de Patricio Arias. Hay que intentar que no creo que llegue tampoco. Ir por Osmar Mares. Ir por Osmar Mares. Presi. Y te donato. Por lo menos dos de estos. Dos de estos defensas. Porque si metemos tres, rompemos. Rompemos. Porque van bien arriba. No es que solamente van a defender. Ah, bueno. Aquí hay otro. Que me gustó también bastante. Este lo doy como bonus track. Este es Jorge Ruiz. Es que los defensas me gustaron mucho. Este lo doy como bonus track. Jorge Ruiz. Buen defensa. Claro. Con ese apellido tiene que ser un track. Obviamente. Buen defensa. Va bien el ataque. Mirá. No lo pasan. Mirá el control que tiene. Mirá cómo recibe. Mirá dónde la pone. Mirá la calidad. Mirá aquí cómo se lo saca. Toma para aquí. Toma para allá. Piso. Chao. Aquí está Itovía. Me gustó. Me gustó. Obviamente. Bueno. Está la opción. Siempre. De hacerle pick. A Carlos Guedes. Que es el venezolano. Yo le haría pick. Porque tiene muy buen pie. Pero lo dejaría. Sí. Para las últimas rondas. Iría primero. Por lo que te estoy mencionando. Y ahora voy con los mediocampistas. En el mediocampo. No mucho me llamaron la atención. La verdad. O sea. Yo estaba buscando cosas. Que no. Que no se las vi. A muchos. Mi primera opción. Es Juan Pablo Marín. Mi primera opción. Me gustó muchísimo este. Marín. Mirále la cara. De que te parta toda la vida. Si me quitáis la pelota. O si viene ahí con la pelota. Te mato. Aquí mismo. Entonces. Mirá la pegada que tiene. Es ese tipo. Que va a estar ahí. Rompiendo. Rompiendo. Detrás del Lobito Guerra. Y de Ronald Vargas. Es un tanquecito. Si tenemos buena defensa. Y tenemos al tipo alante. También. Que va a apoyar. Que va a ir. Que tiene buena pegada. Este tipo. Va a ser importante. Me recuerda. No sé. Un Torre en Bodo. De King Leaks España. Algo así. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta muchísimo. Mi primera opción. De los mediocampistas. Mi segunda opción. En caso de que no esté disponible él. Y pudiera ser la primera. Dependiendo de lo que te guste más. Es este chamo. Gustavo Guillén. Creo que es el que tiene mejor global. Así que dudo mucho. Tiene 86 de media. Yo dudo mucho que llegue a que podamos piquearlo. Jamás que sea nuestro primer pick. Nuestro primer pick. Pero no va a ser nuestro primer pick. Porque vamos a ir primero por el portero. Eso espero. Y después por el defensa. Entonces dudo que pase tantas rondas sin que lo escojan. Porque es un fenómeno. Es muy bueno. Si llega. Puede ser el primer pick de los mediocampistas. Yo tomaría un mediocampista en el pick 3 o 4. En todo caso. Primero voy por los defensas. Si los tengo disponibles. Voy por todos los defensas que mencioné. Por lo menos. Dos de esos. Incluso tres. Porque pueden jugar de mediocampo. Fácilmente. Otro de los mediocampistas que también me gusta. Es este muchacho. Jairo Tapie. O Tapie. No sé cómo decirlo. Colombiano. Bueno. Si lo dejan vivo los equipos colombianos. Para una ronda de pick 4 o 5. Hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Es muy bueno. Es muy bueno. Pick 7. Pick 8. Hay que tomarlo. Si está. Hay que tomarlo. Porque tiene muchísimo talento. Mirá cómo bajó la pelota. Tiene una pausa. Y tiene buena pegada. Tiene marca. Mirá el dinamismo que da. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Cada vez lo veo mejor. Ojo. Y lo podemos tener como una opción no tan lejos en el draft. Y de los delanteros. Si no tenemos chance de ir por los que Talfi. Hay que ir por el 154. 100% Diego Vivian. Es el mejor delantero de este draft de la Kings League América. Diego Vivian. 100%. También está Bravo. Me gusta Bravo muchísimo. Que puede ser también Pick 1 de los delanteros. Pero me gusta más este por la edad. Creo que físicamente va a estar mejor. No digo que Bravo no esté bien físicamente. Pero este seguro va a estar mejor. Míralo. Es que míralo. Es que míralo. Está como fresco. Como una lechuga. Como una gacela. Está como juvenil del Mundial Sub-17. Es este el hombre. ¿Me entendéis? Este es el hombre. Sichero. No creo que llegue a los picks. O sea, lo van a tomar rápido. Lo van a agarrar. Hay dos equipos. Pero si tenéis chance, Sichero. Después que toméis a los defensas. Consideralo a Vivian. Si no es Vivian. Porque no llegamos. Porque se lo llevaron ya. Y todavía hay chance. Hay que ir por el otro Pick 1. Porque son Pick 1. Cuando te digo el otro Pick 1. Porque son Pick 1 de delantero. Martín Bravo. Este es ídolo mexicano con Pumas. O sea, goleador. Y aquí en el... O sea, aquí en el video de presentación. Se destacó. Entonces. Para mí. Este es el mejor draft posible. Ojo. Hice 11 jugadores. Son 10. Son 10. ¿Qué pasa? Puedo fichar a los 10. Fácilmente. Si tengo la posibilidad de fichar a los 10. Ficho a los 10. Y me quedo o con Vivian. O con Bravo. Escojo a uno. Y me quedo con Vivian. Los mejores 10 jugadores del draft. Sin duda. Son estos. No hay más nada que hacer. Muchachos. Terminamos este video. Me siento satisfecho. Por el drafteo que acabo de hacer. La idea es. Que. De los jugadores que nombramos. El 100% tiene que estar en la 15 League. No es tan complicado. Porque escogimos buenos. ¿Me entendéis? Pero la idea es que después. Nosotros vamos a volver a este video. Lo vamos a analizar. Cuando pase el primer split y tal. Y vamos a decir. Bueno. Si. Al final destacaron como pensábamos. O no. Vamos a ver. Son. Son propuestas. Son pronósticos que estamos haciendo. Por lo que vimos aquí. Hay jugadores. Que van a ser. Seguramente van a destacar. Que no tienen un buen video. Y que. No sabemos que son buenos. Y que. Quizás. Alguien que estuvo en las pruebas. Lo vio. Y si lo pudo identificar. Nosotros por lo que vimos. Esos son los mejores. Esos son los mejores. Mirá. A José lo espameando. Bueno. Voy a poner el spam de José lo. Porque estuvo presente en el chat. Siguen al chamo académico en TikTok. Que es mi pana José lo que estuvo aquí bancando. Cuatro horas de directo. Viendo todos los jugadores del draft. Cuatro horas. Más de cuatro horas. Así que. Banco ahí el spam. De José lo en el chat. Nada muchachos. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este directo. Porque no puedo más. Literalmente me estoy pudriendo. Tengo muchísima hambre. Pero estoy satisfecho con el resultado. Carnaval. Toda la vida. Negra azul. Es mi pasión. Si no te veo. Se reparte el corazón. En carnaval. Toda la vida. Negra azul.